En el mundo de la farándula la envidia es un tema cotidiano entre los rostros que integran el ámbito, ya que es habitual que un famoso tenga cierta aversión por otro, debido a circunstancias de popularidad, un ejemplo de esto es lo que presuntamente vive Vanessa Ponce de León. El fin de semana la hermosa modelo logró conquistar el certamen Miss Mundo 2018, lo que la convirtió en la primera mexicana en ganar el concurso, y provocó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Con todo el asunto de la victoria de Vanessa, un fuerte rumor surgió en internet, en el que se aseguraba que Lupita Jones tiene cierta envidia de ella. Los cibernautas resaltaron que Jones tardó un día en enviarle felicitaciones, mientras que otros famosos lo hicieron al momento, lo que sería signo de su molestia por ver triunfar a la mexicana. Felicidades arroba Vanessa Ponce del representar a nuestro país es un honor, triunfar en nombre de él es una gran dicha que se comparte con millones de mexicanos. Enhorabuena corona, Lupita Jones, arroba Lupita Jones fans, December 10, 2018 Lo anterior, debido a que Vanessa fue preparada por uno de los ex colaboradores de Lupita, Adrián Sotelo, a quien presuntamente hizo que Televisa vetara, y cuyo trabajo, fue tan bueno que consiguió que la joven se coronara. Hay que recordar que Lupita Jones, directora de Mexicana Universal, se peleó con el certamen Miss Mundo, razón por la que ella no tiene posibilidades de participar en algo relacionado con el concurso. Asimismo, los usuarios aseguraron que ver ganar a Vanessa con la orientación de su ex colaborador colocó a Lupita en una situación complicada, pues en caso de no presentar buenos resultados en Miss Universo, pronto a celebrarse, será duramente criticada. Con información de TV Notas, Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!